FUTBOLISTAS Futbolistas que cuando corren, flotan por el césped. Jugadores, imparables para los mortales. Este es el caso de Canigia, o más conocido como el hijo del viento. Este es uno de los jugadores con la carrera más complicada de la historia. El pájaro prometía muchísimo. Todos creían que sería el nuevo dios del fútbol. Relájate, porque vas a disfrutar de uno de los futbolistas más problemáticos y difíciles de la historia. Claudio Canigia. La Cacaricia ha murado nunca. ¡Es la Cacaricia hoy! ¡Gol! 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 ¡Gol!